hola bienvenidos a su canal huele bien sabe mejor el día de hoy vamos a preparar un exquisito mousse de chocolate con aguacate algunas veces necesito comer un poquito de chocolate y esta receta satisface mis antojos sin tener el sentimiento de culpa en mis caderas se puede hacer en minutos con pocos ingredientes y en un procesador de alimentos o una licuadora batir todos los ingredientes menos el aguacate hasta que estén bien mezclados luego añadir el aguacate asegurarse con la espátula que todos los ingredientes estén completamente unidos y con una consistencia cremosa ustedes van a amar esta receta tanto como yo por lo fácil que es prepararla además de que tiene la cantidad de dulce adecuada libre de culpas es más saludable que el mousse común con delicioso sabor a chocolate sin gluten sin leche ni huevos una vez listo es mejor si lo pones unas horas en la nevera aquí está el producto final también pueden encontrar los ingredientes dándole clic al nombre del vídeo no olviden suscribirse presionando mi foto en el círculo de abajo gracias y hasta la próxima chau